Música Muy buenas noches chicos y chicas Hacemos a un nuevo video en Danny Pachocos 2002 gameplay super y mas Y sean bienvenidos a lo que es el primer gameplay que es beta Porque ahorita estoy probando claramente Lo que será el juego El emulador Así que vamos a ir por partes Bienvenidos a Spiderman 2002 El juego de la pelicula Del 2002 que todos crecimos Y bueno si tu creciste con el emulador en Spiderman Ok es tu decisión Tenemos el control de Nintendo Gamecube Y tenemos el juego Bueno es el primer gameplay del canal De nuestra nueva zona Así que pues vamos a probar Vamos a ver como nos va El primer capítulo de juego Se llama Buscando la justicia Vamos a ver como nos va Como Como nos va Déjenme acomodar Como está la cinemática Así que pues ya tenemos aquí El control Crecí con este juego Al igual como Samuel Creció con Con claramente Con Bueno con Bueno con Yo crecí con Spiderman Entonces vamos a ver Como nos va Tenemos control del Nintendo Gamecube Listo porque se supone Debes de jugar con el Nintendo Gamecube Tenemos aquí lo que es la cinemática Pues bueno vamos a ver como nos va La verdad este juego Como me encantaba la verdad Y a mi hermano la verdad Listo tenemos prendido todo Ay como me desesperaba Siempre que me caía Me desesperaba de una manera Créame la verdad no sé Debo también usar los auriculares Porque pues una cosa Es un juego del 2002 O sea Y el Nintendo Gamecube Para cuando llegó O sea era la sexta generación Pues bueno Este juego Este video viene En la sección Hashtag A lo retro Entonces este Vamos a comenzar Con el primer capítulo De Spiderman En Danny Pacheco 2002 Gameplays Opinios más Vamos a empezar Y vamos a comenzar Con esto que es Spiderman A ver como nos va Vamos a Peter Parker Ve que que les estoy diciendo Luego me va mal Ok Vamos a Ay si me acuerdo Si me acuerdo Este pendejo Aquí estamos con Peter Parker Con su primer traje De la película Así que bueno Es la primera vez Que juego Con control Y a mi bien Con control Así que De nada De nada De nada De nada De nada Es la primera vez Que juego con control La verdad Porque siempre juego Con el teclado Si ustedes lo recordarán Y pues este Bueno vamos a ver Si el experimento sale Ven que está aquí Dice que está en Power Pero la computadora Me lo registra En la pila Después de este No sé que eran Si se estuvo cabrón Si se estuvo cabrón La verdad Este configurar El juego La verdad Bien Spiderman Yo soy tu infancia Yo soy tu infancia Señores Yo soy tu infancia Bien Spidey Vamos vamos Bien 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 Yo crecí con Spiderman Lo voy a repetir Y Samuel Crece con Sprinter Cell Este juego me gustaba Aquí tenemos a mi hermano ¿Qué onda? ¿Qué hubo? ¿Qué onda David? ¿Quieres saludar? ¿Qué hubo? ¿Cómo están chicos? No les voy a saludar A ver Aquí junto ¿Se recuerda El Spiderman? Sí Sí lo recuerdo muy bien Yo desbloqueé Los códigos De los niveles ¿Sí recuerdas? Sí, sí lo recuerdo Que desbloqueabas Es que mi hermano Desbloqueaba los códigos O sea Buscaba los códigos Y no Un peleadero Por estar jugando Sí, sí Ya lo sé Y tenemos un peleadero La verdad Por buscar los códigos La verdad Y la verdad No sé por qué La verdad Para que vean bien El control otra vez Para que lo vean bien Justo mintiendo Vamos a morirnos para acá Así que Debuta Spiderman En Danny Pacheco 2002 Gameplay Lo que tanto soñaba Tiempo atrás Llega al canal Después de tanto tiempo De espera Porque claramente Pues Yo tiempo atrás Quería Que llegara No sé si me lagué Un poquito La verdad Si les pido perdón Y esto es una beta Bien, bien, bien Vamos Peter Vamos, vamos, vamos Por cierto Ya Peter apareció En Civil War En el trailer Ya saben Como se lo dije En el set sub En el cuarto La verdad Soy un gran fanático De Spiderman Por eso La sección Hashtag A lo retro Tenemos a Nuestro amigo Vecino Debutando Y ya después Tendremos otro juego Que es del Playstation Voy a tener que pedirlo Voy a tener que pedirlo Se me laggea mucho La verdad Cuando Peter Echa las telarañas Se me laggea mucho La verdad Es lo malo Spider-Man Este No sé por qué Desde niño Me agarró La verdad Es la historia De Peter La verdad En los cómics Ok Ya estamos En el lugar De los helicópteros Bien, 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 bien Muy bien Muy bien Muy bien Peter Vamos para acá También próximamente Voy a conseguir También sin Spiderman 2 También Por lo tanto Spider-Man Va a llegar también Al canal Así como también Jurassic World llegó Así que bueno No me saco tantito más Porque si no No me ven Así que bueno Esto es lo que me encantaba Lo que me fascinaba La verdad Es lo que me fascinaba La verdad Es lo que me fascinaba La verdad Es lo que me fascinaba Lo que me fascinaba Después del juego La verdad Lo que me fascinaba La verdad Soudrag del juego La verdad Me gustaba mucho Ok Por cierto Pues ya mañana Chavos Me voy Ya no voy a estar Es decir Para que a mi tienda Ya no voy a estar Voy y me voy De vacaciones Ya Estoy activo Desde el 1 de enero En el canal Entonces no sé qué Y pues Estudiando Desde el 7 de enero En la secundaria Pues ya Eh Oh ya Me par acá Hijo de tu puta madre Donde están Esto es lo que me encantaba Los polígonos Se ven muy bien Y luego se había drogado O sea Me daba una risa De chico Eso es lo que Eso es lo que me daba risa Es lo que me daba risa Es lo que me daba risa La verdad Muchas gracias Es lo que me daba Una risa Porque Mi hermano Hermano Eh Mi hermano Y yo Este Nos daba una risa Pero una risa Diciendo Ya que lo queríamos avientar Pero la cinemática No nos dejaba Entonces este La verdad este Daba una risa Impresionante La verdad Si te está gustando El video De like Si eres nuevo En el canal Suscríbete No solamente Está Spiderman También tenemos Jurassic Park Tenemos B&E Así que bueno Ok Nos estamos buscando A la justicia Entonces este Debutando aquí En nuestra En nuestra Área de trabajo Nuevamente Ya nos damos para acá Así que bueno Vamos de El lado Para acá Si estás de acuerdo Bien 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 Ok Vamos Bien 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 Y a pesar de ser Un juego del 2002 Las gráficas Muy bien La verdad El juego Lo hizo Activision Si mal no recuerdo Activision De los Vinox Los últimos Los más recientes Los de D&B Sin Spiderman Y la verdad Este Es Sin creer Que bien No estaban Ya estaban El juego No Ya acabamos El primer nivel Buscando La justicia Señoras y señores Ya acabamos El primer nivel Si se ve Perdón Si se ve el mouse Ya acabamos El primer nivel Así que Bueno Si te gustó El video De like Si eres nuevo En el canal Suscríbete No solamente Va a estar Spiderman También está Benny También está Hashtag Calorretro La verdad Este Para que vean Que si jugué Aquí está El control Y aquí está La caja Aquí está La caja La verdad Aquí está Entonces La verdad Me cosporso Tardé mucho En grabar Porque La verdad Este Pues si El emulador No me quería Captar el juego Estaba rayado Estaba rayado El juego Y pues Ni modo A limpiarle Entonces Este Pues este Pues si Ni modo A limpiarle Les traje Spiderman Esta noche Así que si te gustó El video Dale like Si eres nuevo En el canal Suscríbete Un saludo A Angel234Gamer A YoshiGames A Amy888Games A Dragon Ball Samuel A Luis Fernando González Avilés Un saludo A Darno Amiga mía A mi hermano Que ahorita apareció En este gameplay De la sección Que está dando retro A todos mis subs Que los quiero mucho No sé Próximamente También va a haber Mario Kart Igual De Nintendo Gamecube Si se los mostré En el stando Fue por algo Así que sin más Soy Daniel Pasecos humildos Gamecube Es apenas más Espero verlos En un ratito Si no ponían ni modo Nos vemos A la siguiente Bye